Música A ver si nos sentamos, nos calmamos, ya está haciendo el ingreso, la especialidad de contabilidad Cuarto turno tarde, dirigidos por el votador Emel Díaz Godoy Vamos a recibirlos con un fuerte voto de aplauso Música Música Para mí es un honor compartir escenario con cuatro personas que representan a un grupo de personas Contra el día, contra cuatro de una de la tarde Digo que es un honor por el gran compromiso que ellos tienen y por hacer las cosas Que ese compromiso se va a ver respetado el día de hoy Que no necesito más espacio a ellos, mejor que ellos para siempre su trabajo Lo que han tenido hecho es simplemente estar a los otros Bueno, buenas tardes, querido el doctorado Con cada uno de ustedes, queridos compañeros Bueno, estamos muy buenísimos de estar aquí en los estudiantes de un grupo de técnico Los alumnos de Semestre, ¿cuánto hay de contabilidad? Nos hemos preparado un tema muy importante ¿No? Queremos agradecerles su invitación por permitirnos dar la significación ¿Para qué? Para adquirir más conocimientos Para aprender más Para saber más del futuro Bueno, no queremos compartir con ustedes que nuestra significación se ha dividido en dos etapas O en dos partes Amigo George, ¿qué te parece si compartes con mis queridos amigos ¿Cuáles son las dos etapas de nuestra significación? Bueno, hola Bien, efectivamente, como mencionaba mi colega En esta oportunidad nosotros en el grupo Hemos desarrollado este tema de investigación recetada ¿Y en qué consiste en esta recetada? Bueno, la primera etapa consiste en que los dos procesos Que se acuerdan algunos informantes acerca de la investigación ¿Cuáles son? Eh, puede ser ¿Qué es esa investigación? ¿Cuántos tipos de investigación existen? ¿Qué importante es la investigación para el desarrollo de un asesorado? ¿Y para qué investigar? ¿Cuál han cerrado todos estos informantes? Nosotros vamos a poder paritar a la siguiente etapa Que consiste en que el trabajo de investigación ya ha empezado ¿No se ha entrado en la calle? Estancia Lucía Collor Pero antes de presentar su participación Queremos compartir con ustedes Las dificultades que tuvimos como grupo Al tener esta investigación Ya que no conocíamos que era el que se creara O cómo podíamos desarrollar un proyecto de test Y sé que muchos de ustedes No tuvieron ese problema Para que empezamos la investigación Pero eso no fue muy inconveniente Al tocar el propio Todo el tema que nos propusimos con el grupo Al convertir en la debilidad Y en la fortaleza Valentín, ¿nos puedes comentar lo hicimos? Y la fortaleza Intimando la investigación O casi no lo hicimos con el grupo No tenemos la ciudad De todas las industrias Pero bueno, nosotros no lo hicimos Lo hicimos con lo que se conectó Y a conocer más lo que tenemos en la investigación No hemos visto la investigación El sentido Del artismo Probablemente Todos los errores Con la ciencia Lo hicimos, ¿no? ¿No? ¿Por qué no hablar o preguntar a la persona que nos conoces de inmigración? En este momento, ¿no hay inventadores? Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Se da algo, ¿verdad? Pero uno de esos que me da cuenta es que son el doctor Cristian Martel y la doctora Ana Litorrella para que ellos les mostraran los conocimientos y experiencias científicas. Bueno, yo, ¿no? Les voy a contar todo, pero no, digamos, en mi lado no lo esperaba a ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué ha tenido? ¿Qué ha tenido? ¿Qué ha tenido? ¿Qué es investigador? ¿Qué es investigar? ¿Cuál es el rol de investigación? ¿Y para qué se pongan? ¿Qué ha tenido? 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 ¿Qué es digital? ¿Qué es el programa? ¿Qué es el programa? ¿Qué es el programa? ¿Para buscar la interactividad? ¿Qué es el sistema? ¿No solo podemos investigar en el campo de la ciencia social? Como la intelectualidad, como la经omología, son también en cambio del sincera, de la salud, carreras técnicas o carreras de 80 hardcore? Indicadores básicos, hay países que avanzan uno y más que otros porque en el medio de la información, en el medio de la tecnología, en el medio de la investigación. Esa es la realidad que se puede entender la importancia de la investigación. Informador, doctor, dicho esto, entonces, ¿podría dar a conocer los tipos de investigación que existen? Es una muy buena interrogante porque la respuesta va a haber en función a los textos que ustedes van a leer. Sin duda, todos estos textos, la grandeza, el miedo y la sancarás, la gracia, todos tienen diversas formas de identificar y organizar la investigación. ¿Ando no significa investigación o resfirmar la investigación por tipo, por su finalidad? Por su finalidad tenemos dos tipos de investigación, la investigación pura o básica o la investigación aplicada. Pura o básica, la investigación va a generar nuevos conocimientos. La investigación aplicada es que utilizamos conocimientos de la cero para buscar una alternativa de solución. Otro tipo de investigación es de acuerdo al enfoque. De acuerdo al enfoque tenemos tres tipos de enfoque. Un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo, un enfoque mixto. Un enfoque cualitativo es la que es la investigación que evalúa elementos objetivos que no se pueden vivir, no se pueden buscar, por ende no utilizamos bastante más las razones estadísticas. Un enfoque cualitativo es aquella investigación que utilizamos instrumentos, técnicas y estadísticas, básicamente para citar o rechazar el voto. Un enfoque que utiliza es la que es la investigación que evalúa las percepciones y que en el camino utiliza un conjunto de instrumentos para el sector cualitativo. Sigamos con el inicio de tipos. Podemos definir tipos de investigación en función a la línea de química, investigación retrospectivas, investigaciones prospectivas, investigaciones ordinales o investigaciones trasvasadas. El detalle que debemos entender es cómo investigamos y qué herramientas debemos utilizar en función al problema que uno desea. Muchas gracias. La investigación es fundamental para el desarrollo de cualquier país. Uno cuando investiga es que tú vas a realizar un estudio, un análisis, vas a hacer una manipulación de todos los conceptos teóricos que ya puedan estar en el delitos, que puedan haber mencionado ciertos actores. Lo que va a permitir a esta persona, de hecho, este procedimiento es la parte de la conclusión de todo lo que ha habido, 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 de todo lo que ha habido. La demostración es muy importante que ha habido, de todo lo que ha habido, de todo lo que ha habido. La persona se presenta también, si es de uno desde pequeño, desde comerciales, primarias, donde tiene el ámbito de la universidad, constantemente va a estar en la lectura y se va a estar capacitando. Van a estar actualizándose sus conocimientos, van a tener una correcta estructura, una correcta producción, van a tener, como se puede decir, facilidad de palabras, porque no van a tener, como se dice, una dignidad, la verdad, 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 la verdad. como la gente del profesor. La investigación completa se va a ver un pico de desarrollar, se va a relacionar de síntesis, de análisis, se va a volver típicos. Es decir, no solamente se van a transformar con lo que leen con los distintos, lo que van a tener mucho más material de eso, y eso que me va a llevar a ser un chico de liberación, me van a llevar a que ellos tienen que saber la verdad absoluta de la historia. Y van a empezar a leer, van a empezar a investigar, les prometo mucho su desarrollo personal y profesional de cada persona. Señor Presidente, ¿en la empresa es importante para el desarrollo de un país? ¿También es importante el desarrollo para el desarrollo de un país? Por supuesto, la investigación es fundamental y es fundamental para el desarrollo de un país o de una región. El desarrollo de Guánico, por ejemplo, es un departamento que directamente se ha caracterizado por el pueblo como el de la agricultura de Guánico. No hay empresas grandes, salen que van a ir perdiendo los otros centros, pero no hay más que ello. Es tan así que la investigación ha llevado a cambiar la ciudad de Guánico, se lleve a cabo el procedimiento y ha sacado la paja canchada, que es de repente producto de la investigación de la ciudad de Guánico. Ahora, es una parte del desarrollo del país, es una parte del desarrollo de un nivel mundial en Europa. Por ejemplo, las investigaciones históricas nos permiten saber de dónde podemos, de quiénes han sido nuestros antepasados, cómo han sido su historia. Por ejemplo, las investigaciones a nivel científico, estamos viendo, nos van a venir a ver grandes, a nivel de unas curas para la educación de sanidades, lo que es la reproducción de virus que ayuda a muchas mujeres, que no tienen consecuencias de nada, de circunstancias de una manera popular, o de verdad, tenemos que seguir un hijo, tenemos unas investigaciones a nivel de las últimas enfermedades que se están teniendo, las vacunas, las investigaciones para prevenir un enfermedad. Entonces, por supuesto, cualquier tipo de investigación va a lograr el desarrollo de un país, a través de las investigaciones a nivel tecnológico. Antes usábamos los teléfonos picos, pasaron nuevos a los celulares grandes, y ahora tenemos ya prácticamente en la palma de la mano, incluso en el mismo reloj, un equipo de computadora que está controlando tu presión, que está recibiendo llamadas, que vives relacionadas, información, entonces, la investigación es fundamental para el desarrollo económico, para el desarrollo tecnológico de mujeres. que no, gracias a la fotografía, gracias a la fotografía, gracias a la fotografía de este año, un gran trabajo de la sala, y sobre todo, es decir, nosotros, la fotografía, la fotografía, la fotografía, la fotografía, seguir, la fotografía, la fotografía deλο knocked upon, el libro que salió San Attendrés y ayer, eth, y San taylor gain aye, y una de esas. Fue precisamente, quien estaba, podona adaptarse a modos de los niveles, de dens lingüed commit táctus. Es una investigación, precisamente en este proceso de investigación de los trabajos. Por lo tanto, les agradezco el nombre de los alumnos de la Universidad Cuarta de la Universidad de Madrid por su bienvenida, por su bienvenida, por su bienvenida, por su bienvenida. Muchísimas gracias. Bien, gracias, señoras y señores. Vamos a hacer una nueva investigación. Dado que, últimamente, uno de los tiempos, el desarrollo del país, el desarrollo de la empresa, el desarrollo de la sociedad, la necesidad de la investigación. Pero la verdadera pregunta, ¿qué es investigación? O sea, nosotros tenemos que saber que investigación es la búsqueda de los programas. Que investigación es la búsqueda de los programas para que, en el futuro de uno, se lo ha dado en la solución de la minería. Es ahora. A ver, es que una presentación. ¿Quién iniciará ese investigación es la búsqueda de los programas? El Sagro, Santana, Santana. En esa época, el doctor, el ministerio de la Universidad. Lo retiró, el doctor de la Papacacha y el doctor de la Universidad de Madrid. el plus de esa papancha que la papancha cuando se cierra en las redes alturas en la altura en el diálogo de un reciclado se habla de familia ese resultado ese producto es el resultado de verdad de la situación de la situación es el resultado del desarrollo de una sociedad ahora si nosotros debemos resolver esa información pues sabramos de la música de la cultura de la música y también es el hecho que la investigación es conocer y buscar los problemas para implementar para analizar y lograr una solución entonces es el producto de la educación y procesos junto a la educación y procesos de las otras familias una línea se pierde de todo ¿quién depende de quién? entonces a mayor punto de la pregunta de la educación mayor aprobación y procesos a nosotros de la cultura de la educación no reconoce pero no reconoce entonces si nos detenemos un problema pusimos las causas para ver cómo se han hecho si nos da eso es un problema o a mí no reconoce 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 sin entonces por ti ya yo sub una invitación a aquella persona que se pueda acercar aquí, que nos pueda dar su conocimiento de acerca de qué es lo que piensa acerca de la presentación. Claro, me quiero hablar mejor, pero para esa persona que va a ser fina, que es investigación, no se va a ir con las manos vacías, no tenemos un presente para ello, para que nos pueda decir, no tenemos manos para que salgan. A ver, ¿qué es la persona que se hace en día? ¿Qué es la persona que se hace en día? ¿Qué es la persona que se hace en día? ¿Qué es la investigación? A ver, alguien que levante la mano por ahí. Con sus propias palabras, todo lo que hay detido o lo que no tiene conocimiento. Alguien que le llevase el regalo, pasen el regalo. A ver, un aplauso que le le invita. Muy buenas tardes con todos los presentes. Muy buenas tardes con todos los presentes. que estamos en los que estamos viendo y adaptando, ¿no? Tomar en cuenta, todo apunto de los cambios que estamos pasando. Como dice la persona, vemos ahora proyectos o artefactos innovadores. Vemos un ángulo, ¿no? Por la cual nos vemos en nuestro WhatsApp, podemos chatear, podemos ver la hora. Que el hermano se puede calcular la versión. Son fuerzas innovadoras, pero no fuerzas de investigación, por la cual tienen que facilitar a la persona. No es por el mínimo, no es solamente innovar, sino es facilitar a la ser humana. Con ese tipo de investigación, hacemos mucha ayuda a las residuas de salud. Con la investigación, podemos solucionar el problema de cáncer, de SIDA. Muchos tipos de enfermedades que hasta ahora dejan a un sinfile de causantes. Y por ello es muy importante la investigación, porque nos supera cada día más, ¿no? Porque la investigación es algo. Bien, muchas gracias. Sí, señor presidente, efectivamente, eso es lo que nos trata de hacer investigación. Es eso que es la investigación. Si hubiera, hubiera, hubiera otra persona que fuera de mí. Bueno. Bueno, Azul. Bueno, si has visto el video, también has echado de preguntar este video, ¿no? Tu percepción, ¿no? Entonces, ¿qué esperas que me viste a decir? Está muy bien. Te agradecemos por respaldar su atención. Para ello, por favor, no se le atrasa el honor que le entrega el regalo a mis nati. Por favor. Nada, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. 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 всем. como ustedes vieron, se vuelve rapidísimo a nivel ley un acto de conciencia quieres tripar, busca tu debilidad consigues tu debilidad convierta en una fortaleza y esa fortaleza te va a dar una oportunidad lo que han hecho es cuando llegue a cuatro turno tarde cuando empezamos a trabajar con la idea de la comunidad de la situación, hoy por supuesto tienen algunas limitaciones producto del proceso de la realización pero esas debilidades lo convirtieron en una fortaleza y hoy tienen la oportunidad de presentar su trabajo de investigación bueno, yo no requito más espacio, presento su trabajo de investigación bueno, ¿no? ahora sí, vamos a presentar en sí, nuestro trabajo de investigación bueno, mientras mis compañeros mis compañeros se van acomodando ahí yo creo que todos hemos entendido qué es investigación, para qué investigar por qué investigar tipos de investigación, ¿verdad? bueno como ahí dice, ¿no? el título de nuestra investigación es la contabilidad y su relación con el medio ambiente en el distrito de Huarco 2018 muchos de ustedes se preguntarán ¿qué tiene que ver la contabilidad con el medio ambiente? muy bien nosotros también nos hicimos la pregunta ¿no? al inicio nosotros hemos pensado hacer otra investigación pero yo creo que todos los que estamos aquí fuimos testigos de prestigiar en la que hubo hace semana nosotros hubo conversadores de cuatro grandes exponentes y una de ellas es justo la siguiente me refiero al doctor Cristian Martel la cual quiero compartir con ustedes con el medio ambiente tenemos cinco años para iniciarnos en el sur. Si durante esos cinco años somos responsables, nos vamos a esperar, nos vamos a eliminar, vamos a desaparecer. Y en la medida de hoy. Comenzamos con Correa de Oro, en la iglesia, en la iglesia de los padres de Dios, en este momento, en la iglesia, en la iglesia, porque si ustedes, antes de ser un pequeño, nosotros basta, debemos cerrar sobre las luchumas, en el Pascúl. Es un saludo. Quiero decir que para los Pascúlios los creen en el Brasil y en el Pascúlios el Pascúlios pero que está detrás y para el Pascúlios desde el Pascúlios porque el Pascúlios el Pascúlios el Pascúlios los creados ahí llegamos con Facebook y vemos a nuestros abrigados en el Pascúlios con problemas de vida somos unidos y nos vamos a presentar en el Pascúlios Efectivamente, señoras y señores que no enturado, queridos alumnos su casa está enferma mi casa está enferma nuestra casa está enferma pero usted se pregunta mi casa, ¿qué tiene que ver mi casa? no me refiero a esta casa me refiero a un planeta Tierra me refiero a un lugar donde nosotros vivimos me refiero a un lugar donde se desarrolla la vida todo lo que nosotros nuestros ojos ven ¿quién lo está destruyendo? nosotros mismos pero ahí él decía, ¿no? el doctor decía, ¿no? si en 5 años nosotros no sabemos cuidar nuestro medio ambiente nuestro planeta Tierra ¿qué? vamos a desaparecer usted sabía, ¿no? ¿cuántos de nosotros no compramos una gaseosa? lo tomamos pero la botella lo miramos ¿usted sabía que ese descartable duraba 150 años en descomponerse? y si es un plástico verde siempre 1500 años en descomponerse imagínese usted no yendo tan lenguas, ¿no? poniendo un claro ejemplo el río Guayar el río Guayar si sacamos, ¿no? una conclusión menos de 30 años que creo que sabe un mejor estado había peces había ranitas ¿no? pero hoy día ¿cómo está nuestro río Guayar? ¿qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos nuestra propia tierra nuestra tierra nuestro propio lugar nuestro propio lugar de origen ¿qué estamos haciendo? usted como estudiante ¿qué está haciendo? ¿no? bueno, es lo que ahora vamos a descubrir Amigo Ayota ¿qué te parece si compartes aún más de esta investigación? Durante el proceso de investigación nosotros como grupo hemos planteado un interrogante en qué qué factores de la contabilidad están siendo involucrados para el cuidado del medio ambiente es por río que nosotros planteamos nuestro problema general de la siguiente manera Rosa, por favor ¿de qué manera la contabilidad se relaciona con el cuidado del medio ambiente en el distrito de Guadalupe 2018? y como nuestro problema general también planteamos nuestros problemas específicos nuestro primer problema específico ¿cómo la contabilidad se relaciona con la gestión ambiental en las empresas del distrito de Guadalupe 2018? y nuestro segundo problema específico es ¿de qué manera la contabilidad se relaciona con la planificación ambiental en las empresas del distrito de Guadalupe 2018? ¿de hecho? claro efectivamente no como en cada problema existen objetivos y en el objetivo general nuestro tema de investigación es por favor hacer lo relacionado bueno bueno el objetivo es determinar la relación de la contabilidad con el cuidado del medio ambiente en el distrito de Guadalupe 2018 y como como cada problema general tiene problemas específicos tenemos todos los pares determinar en qué medida la contabilidad se relaciona con la gestión ambiental de las empresas en el distrito de Guadalupe 2018 la segunda analizar lo que se relaciona la contabilidad con la planificación ambiental en las empresas del distrito de Guadalupe 2018 como toda investigación tenemos problemas general con el objetivo general también la presentación tiene los hipótesis compañera bien ¿me puedes pasar por favor? muy bien los hipótesis general es lo siguiente la contabilidad se relaciona significativamente con el cuidado del medio ambiente en el distrito de Guadalupe 2018 también tenemos dos hipótesis específicos nuestro primer hipótesis es lo siguiente la contabilidad se relaciona significativamente con la gestión ambiental de las empresas en el distrito de Guadalupe 2018 nuestra siguiente nuestra segunda hipótesis es lo siguiente la contabilidad se relaciona significativamente con la planificación ambiental de las empresas en el distrito de Guadalupe 2018 una vez concentrado nuestro problema en nuestros objetivos e hipótesis la justificación es la siguiente la presente investigación se justificó la necesidad de fomentar una cultura de cuidado ambiental en toda la sociedad tanto las que realizan actividades empresariales como las que no cabe destacar que la contabilidad es importante como herramienta para la toma de decisiones ya que esta abarca todo el proceso productivo desde la extracción de la materia prima hasta el producto final bueno ya hemos explicado toda investigación tiene un marco de oro de acuerdo a las variables tenemos la variable independiente que es la contabilidad y nuestra variable independiente que es el medio ambiente respecto a la contabilidad que podemos decir sobre la contabilidad ¿ustedes piensan que la contabilidad solamente de cogerse los contadores? pues no todos de una u otra manera hacemos contabilidad y ustedes se preguntarán ¿cómo? al comprar al pagar al pagar al progresivo de abonos estamos haciendo contabilidad algún negocio que tenemos es contabilidad aunque no portemos directamente pero si hacemos dos contabilidades porque estamos en un punto que está dirigido por la contabilidad por eso se dice que la contabilidad es el lenguaje de los negocios para ello tenemos personajes muy importantes que hablan y definen de esta manera la contabilidad efectivamente hemos leído varios autores para considerar nuestro tema y uno de ellos es es Gerardo Juan Carlos en su libro contabilidad financiera la página 31 definitiva que la contabilidad financiera sistema de información en términos cuantitativos humanitarios las reflexiones financieras que realizan una actividad económica así como ciertos elementos económicos que la ubica en el fin de proporcionar información útil confiable oportuna a usuarios fuera de la empresa bien al otro autor al cual nosotros vamos a tocar es el día la flora con su libro mi primer curso de contabilidad él nos menciona en su libro en la página 15 que la disciplina que enseña las normas y los procedimientos para ordenar analizar y registrar las operaciones practicadas por las unidades económicas constituidas por un individuo o un grupo del individuo es la potabilidad como en nuestra segunda variable tenemos el medio ambiente como al principio decía que es el medio ambiente ¿no? el medio ambiente es donde se desarrolla la vida es todo lo que nos rodea donde hay seres científicos no científicos bueno ¿no? a lo largo de los años también se ha desarrollado la crisis ecológica muchos de nosotros no sabemos que es la crisis ecológica bueno al inicio ¿no? en la etapa preincaica de las culturas la misma tierra daba a servir de los seres humanos ¿cómo? si plantaban por ejemplo el raíz pues echaban maíz a la mente bastante y podían alimentarse y podían sostenerse pero hoy en día después del siglo XX hubo una gran explotación de esto por ejemplo la globalización y el capitalismo entonces hubo nació nuevas ideas nuevas industrias y todo había cambiado al hacer todo esto empezó a degradarse la tierra empezó a valorarse la tierra por todo lo que nos rodea ¿por qué? ya no usaban cuanto más usaban todo lo que nos rodea más se gastaba cuando no cuanto más producción de bienes la contaminación había aumentado nuestra capa de ozona se estaba desgastando había agujeros negros y tantas cosas entonces poco agujero nuestro planeta tierra se ha ido desgastando se ha ido perdiendo su valor y empezar como les decía al principio había un equilibrio entre la producción para consumir como el ser humano pero hoy en día ese equilibrio se está perdiendo bueno yo me voy a hablar de sobre el INE la misma herramienta rentable más conocida como el CAR le voy a hablar de la institución para hablar un poco más sobre eso se define como un programa de capacitación creativo para el fortalecimiento de capacidades propias bueno este programa se va a dar en países desarrollados que son europeos y asiáticos bueno todos sabemos que ese país está creciendo públicamente ya sea de tecnología y otras cosas ¿no? pero bueno estos países los sectores industriales que estuvieron con este programa pueden mejorar su producción pero al ver eso también descubrí su contaminación ¿no? ellos con realidad están haciendo varias cosas que los desechos están creando muchas cosas para su casa para el hogar como a todo pero bueno ahí están estudiando que están mejorando su producción como toda investigación tiene un marco teórico también nuestra investigación tiene un marco mentalológico bueno nuestro tipo de investigación es de asistivo explicativo así es y nuestro diseño es no experimental y nuestra población es bueno tenemos una sorpresa ya efectivamente es una sorpresa para todos los amigos que estén en este lugar sí bueno dentro de nuestra población son todos los alumnos del instituto Juan Bosco los profesores y la parte administrativa también efectivamente ¿y cuáles son nuestras muestras cátedra? nuestra muestra es los 50 asistentes al foro anunciado por un técnico 2018 que está realizado por el instituto Juan Bosco y ustedes se preguntaron por qué si el problema general está la atención ambiental en las empresas pero ¿quienes somos parte de nuestra empresa? no somos nosotros no somos nosotros que vamos a ser el futuro de una empresa nuestras señoritas secretarias de una empresa los señores del sistema los de contramidad los administradores no están dentro de una empresa nosotros somos el futuro de una empresa somos los agentes económicos de una empresa ¿no es cierto Diana? efectivamente compañeros lo que le dice mi compañera que va a decir es la verdad usted es el futuro de la empresa como profesional usted va a dar una actividad económica a una empresa tenemos docentes contadores acá se oyen la información contable acá ellos nos dicen que les decimos que naciera de una empresa ¿verdad que si lo hacen? ¿cierto? sí muy cierto Diana pero que no me entendemos otra sorpresa Diana a iniciarnos a nuestro restaurante nuestra exposición varias diez de mis compañeras pasaron a hacer unas un cuestionario de respuesta de ocho preguntas y pasaron por aquí porque nuestra investigación lo quisimos hacer con nuestro instrumento en tiempo real con ustedes aquí mismo y nuestra cuestionaria cuenta con ocho preguntas y las preguntas son las siguientes voy a salir del protocolo porque hoy es una travesía porque todavía tengo el espíritu y el cuerpo que vino también por la situación bueno ellos no saben en verdad sí pues ellos han hecho o hemos trabajado una investigación en el escritorio y también en el campo y en el campo son ustedes gracias a las 50 personas que han dado los resultados ya están tabulados los resultados estamos en la última etapa les pido dos, tres minutitos de su tiempo para ya presentar los resultados de la de esta investigación pero para ello quiero compartir para que no se sientan aburridos también bueno ya no se sientan aburridos queremos compartir algún video de nuestras anécdotas dichos en el espacio quiero agradecer a mis amigos a mis amigos de administración por pasar la primera parte del video gracias por su admiración gracias por su consideración a nosotros parece ser una travesura mía por favor el tercer video de la ciudad 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 ¡Gracias! 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 Bien, primeramente agradecer aquí al contador Revere, también agradecer a las 50 personas que han sido partícipes de esta investigación aquí en Puerto Ruedal. A esta investigación que se realizó aquí, mientras nosotros estábamos exponiendo, estábamos disertando todos los temas, todos los puntos de vista, las cuáles han pasado a hacer una encuesta a 50 personas, y estas 50 personas equivalen al 100% de nuestra población. Bien, a la primera pregunta de nuestro instrumento de investigación, ¿sabe usted qué es cultura ambiental? Del 100% de los encuestados, el 67 menciona no conocer sobre cultura ambiental. Y el 33% dicen sí conocer sobre cultura ambiental. Bueno, la segunda pregunta, ¿considera usted que la contabilidad se relaciona con el privado y el medio ambiente? Bueno, la segunda pregunta, ¿considera usted que la contabilidad se relaciona con el privado y el medio ambiente? Y el 20% no lo considera así. Y a la pregunta número 3, ¿considera usted que la información contable es importante para la toma de decisiones económicas en una empresa? Del 100% de los encuestados, el 66% dicen que sí considera que la información contable es importante para la toma de decisiones, mientras que el 32% dicen que no. Y a la pregunta número 5, ¿conoce usted alguna empresa que realiza trabajo sobre el cuidado ambiental y medio ambiente? ¿Considera usted que la información contable es importante para la planificación empresarial? Y a la pregunta número 5, ¿conoce usted alguna empresa que realiza trabajo sobre el cuidado ambiental y medio ambiente? Del 100% de los encuestados, el 88% menciona no conocer una empresa que realiza trabajo sobre el cuidado del medio ambiente, mientras que el 12% dicen que sí conocer. A la pregunta número 6, ¿es para usted importante el cuidado y preservación del medio ambiente? Y a la pregunta número 7, ¿participa usted en las actividades que realiza la empresa el impuesto del cuidado del medio ambiente? Del 100% de los encuestados, el 64% dicen no participar en las actividades que realiza la empresa el cuidado del medio ambiente, mientras que el 36% dicen sí participar. Bueno, y la última pregunta, ¿usted clasifica los desechos por tipo? Clasificando del nivel ambiente, mientras que el 22% dicen que sí lo clasifica sí. Así es, ¿no? Una vez más le agradecemos por su apoyo y por todo el evento mientras nosotros estoníamos con un grupo de sus compañeros en llegada a la siguiente conclusión. Nuestra primera conclusión es esta. Después de haber analizado todo lo que citamos se demuestra que la contabilidad se relaciona con la toma de decisiones de las empresas y tiene una relación positiva con el sistema de premiación como la muestra del gráfico número 3 y número 4. Se puede confirmar la importancia que tiene la contabilidad en las decisiones futuras generando un impacto en el entorno interno y externo por lo cual debemos de considerar toda la gestión de manera portable pero siempre con el cuidado del medio ambiente. Nuestra conclusión número 12 es como segunda conclusión de los resultados obtenidos se verifica que las empresas no organizan trabajos relacionados al cuidado del medio ambiente como en la muestra en el gráfico del número 5 de Ciudadanos y su responsabilidad social. Después de analizar los resultados podemos concluir que las personas no tienen una cultura de clasificación de derechos contiguos lo que nos permiten tener una cultura ambiental firme al cuidado del medio ambiente. Bueno, las recomendaciones son las siguientes. Recomendamos que en general todas las empresas deben considerar en su planificación un sistema de costos ambientales todo ello debe conllevar el cuidado del medio ambiente. La segunda recomendación recomendamos también a la empresa realizar trabajos que van direccionados al cuidado del medio ambiente y así cumplir una responsabilidad social importante para la preservación del medio ambiente. La tercera recomendación recomendamos a toda la ciudadanía asumir con responsabilidad el cuidado del medio ambiente y esto debe estar generado por las empresas privadas como también por el Estado. Bien, a manera de una retrospectiva sobre esto. Bueno, yo sé que hay una icónica lo habrán hecho realmente aquí están sus resultados lo pueden verificar lo voy a dejar a las encuestas. Lo que sucede es que nosotros usamos un programa que se llama Excel. Ya teníamos los gráficos teníamos las fórmulas y lo que hemos hecho hoy día es contar sus resultados digitarlos al programa y todo a través del enlace se cambia de fiencias y automáticamente pasaba por el trabajo que hemos obtenido acá si ha sido la interpretación porque eso no lo teníamos porque no lo teníamos que sacar de acá. ¿No? Eso ayudó mucho usando las herramientas que nos permite la tecnología. Pero bien, yo quiero agradecer en primer lugar al Instituto Juan Bosco en la dirección del profesor Carlos Martel y el doctor Cristian por su participación en este evento la doctora Nati y sobre todo a ustedes señores que han sido la muestra de esta investigación especialmente a ustedes 50 personas. Nosotros tenemos que tener claro si no tenemos un medio ambiente no hay contaminidad que se aplica si no hay un medio ambiente no hay un benchmark que se aplica si no hay un medio ambiente no hay una administración que se aplica ni se quedaría hoy y en fin porque si no hay medio ambiente desaparece la energía. Chicos, entonces yo en verdad quiero heredar a mis hijos un país un planeta verde pero con medio de un ambiente que salga muchas gracias Un fuerte bando de aplausos con seguridad Juan con un votante alguna pregunta que tengan para ellos acá hay para el próximo pero por favor acércate 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 Bueno primero felicitarlos a aludio porque ya a última hora de carrera que sale una consideración que salió veo que es un trabajo bonito agarrado y cambio pero también quiero decir que nosotros hace 20 años empezamos con a mirar las empresas y si destruye nuestro medio ambiente no vamos a tener ni empresas ni ambientes ni y en serio con usted con ese con ese ámbito de esa energía y pensar que algún día nuestros hijos puedan tener un ambiente óptimo para la calle domina con eso los felicito los aplaudo y les doy la más sincera felicitación porque este tipo de comunicación nos permite crecer en nuestra sociedad y avanzar en el mundo así que un aplauso es boom be bueno en esta ocasión la pregunta es si se van a con el medio ambiente es como piensan ustedes un mírano medio ambiente o que piensan ustedes después Después de la exposición, todos se van a entrar en la escogida buchada. Aquí es lo que va a pasar, ya que demoran más de 500 años en que ganan 6 millones de euros. Bueno, aquí tenemos la pregunta, la contabilidad. Hay varios tipos de contabilidad. Y una de ellas, queremos nosotros, hay contabilidad de costos, contabilidad también ambiental. Que tienen varios dirigentes, los costos también ambiental, para el cuidado del desbordamiento, de nuestra casa. ¿Quién sería su pregunta después? Bueno, vamos a presentar estados financieros y documentos. Los empresarios no ven decisiones. Y si nuestro espíritu está representando de nuestro país, de nuestro mundo, que están estudiando su poco a poco, ellos van a tomar una mejor decisión para la actividad. Y no se importan nada más de nuestra ley. ¿Y qué es lo que piensan hacer, como mencionó la señorita, qué van a hacer ustedes con los barrios? A eso es tu pregunta, ¿cierto? ¿Qué van a hacer con los barrios? Si bien es cierto, todas las especialidades debemos estar comprometidas con el cuidado del medioambiente, no solamente los costadores. Así no tengas profesión, tienes que estar comprometido con el medioambiente. No tendrás profesión, pero sí vas a tener una generación que va a venir después de ti. ¿Qué le vas a ofrecer tú a esa generación? Como lo mencionó la ingeniera María, no sé, el día de ayer, ella dijo, no sé si han visto y podrían verlo, porque ya que todos fueran conectados con el internet, deberían ver la carta del siglo XXI, era del siglo XXIII, no me acuerdo, la carta del agua. Una carta bastante reflexiva en la cual dice, hoy se ferían por dinero, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahorita están siendo procesados, ¿por qué? Por los índices de corrupción, para generarse dinero. Pero más adelante, según estudios, nos vamos a pelear, va a haber guerras, y va a ser la persona, en todo caso, más millonaria en el mundo, aquella que tenga agua. No va a haber agua. De acá a unos años no vamos a tener agua. Así que piensen muy bien, ahora, antes de degradar el medio ambiente, antes de incluso traer una generación para con ustedes, todas las chicas y todos los varones, van a tener hijos, piensen, ¿qué le quieran usar y yo a hacer y yo a estar aquí? ¿Qué es lo que me dicen? Bien. Bueno, respondiendo a la pregunta de nuestro colega, voy a empezar con el señor Rosiguero. ¿Qué son los que muestran la situación financiera de la empresa? No somos los contadores. Nosotros como contadores mostramos, damos a conocer el estado de situación financiera a los carentes, y ahí ellos para poder darles a los socios, a los dueños, etc. Y es ahí, ¿no?, donde nos dice la contabilidad. El autor Elías Jara Florello dice que la disciplina que enseña las normas y los procedimientos para ordenar, analizar y planificar la contabilidad. Y a la pregunta de nuestro colega es que la contabilidad nos va a ayudar a eso, a dar estado, situaciones acerca del medio ambiente, para así nosotros podemos tomar decisiones futuras. Bueno, respecto a su pregunta, ¿no?, la señorita Marcella, igual la pregunta, primero la contabilidad, luego dice, ¿no?, ¿qué van a hacer con los bandas? Bueno, lo que tú vas a hacer con esos bandas es que nosotros lo vamos a reciclar y luego lo vamos a convertir en una ciudad productiva. ¿Como qué? Una cartera u otro. Eso se les puede decir. Y el texto que me han reconocido justo por el tema que trabajaron en la Feria Postcomprendedor. Han utilizado, y no sé, me imagino que todos los que están acá presentes, han pasado por la Feria Postcomprendedor en el cual la administración, primer semestre, segundo semestre, yo sé en el siglo pasado, donde el segundo semestre, ya sea 2A, 2B, 2C, 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 han realizado productos en base a reciclados, han realizado máscaras para Halloween, carteras, stands, han realizado un sinfín de adornos, y ahora este material es un compromiso de cada uno de ustedes, y van a presentar los de 10 de diciembre, el material que lo han hecho, que han, para poder también enseñar, porque como hablábamos, la investigación no queda acá, la investigación, los resultados que cada especialidad ha obtenido, deben ser remitidos a las entidades que han colaborado con ustedes para realizar la investigación. Los resultados tienen que ser emitidos a estas instituciones, a estas empresas. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos puedan tomar medidas correctivas que les puedan ayudar a solucionar este problema. ¿Quién? Sí, para terminar. Bien, lo que hemos querido es un poquito de buena historia, pero sí sabíamos que lo vamos a hacer, porque lo hemos discutido. Nosotros hicimos una investigación, chicos, hemos leído, no hemos tenido que usar el proyector de materia porque daña más al medio ambiente que este baño, por los efectos de los rayos que inviten ellos para proyectar la imagen. Y eso no lo van a reciclar, no lo van a reciclar, no lo van a reciclar, no lo van a reciclar. Se dan ruedas. Sí hemos hecho, si no lo van a reciclar, no sabían. Por eso hemos usado eso. Ahora, no confundamos las cosas. Y como dice mi abuelita, una vez me dijo zapatero a tu zapato, en el mundo todos tenemos algo que hacer. La contabilidad tiene algo que hacer. ¿Y qué es la responsabilidad de la contabilidad? Brindar el informe responsable a las empresas en base a una concientización para invertir en el cuidado del medio ambiente. ¿Qué tiene que hacer la administración? Usar esta información como una herramienta para tomar decisiones en el cuidado del medio ambiente. Mira cómo nos conjugamos todos. ¿Qué tiene que hacer la secretaria? Clasificar los desechos corticos. Y podemos incluso obtener abono para las chagas. Miren la responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en nuestras casas? Poner la mochila de la galleta a la cara y al piso. Esa es nuestra responsabilidad. Y en esa conciencia es que quiero terminar esta exposición. Muchísimas gracias. Muy bien. Y tomando los cinco cuadros, la recono de los delegados. Por favor, lo indicas y les dices. Si estás creado por los jurados, no sé si estás con ellos, no lo pueden creer. No sé si ya tendrán resultados. Mientras esperamos esto, invitamos por favor, ya, para poder cerrar el telón, que les toque su foto. Cerramos el telón. Vete poniendo la música, esperamos los resultados finales. No sé si me escuchó un ánimo. No lo subimos. No lo subimos. No lo subimos. No lo subimos. ¡Gracias! 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 Invito al director para hacer estrellas de la resolución directoral número 174-2018. Visto la participación de los estudiantes del Grupo Bosco Innova en el onceavo foro técnico con el tema de investigación, la cultura tributaria y la mortalidad empresarial en los comerciantes del mercado modelo de guapo, llevado a cabo el jueves veinticinco del presente en el auditorio del Colegio de Fabulada Concepción, considerando la Ley número 28.044, Ley General de Educación, Ley número 30.51.2, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y la Carrera Pública del Sudo Certe, Ley Terreno Supremo número 010-2017 del Vídeo en el cual se mueve el reglamento interno de la Ley de Institutos, la resolución del Consejo Directivo número 076 en el cineaje en la cual se oficializa el modelo de acreditación para los programas de estudio en los institutos y escuelas de educación superior, visto el Proyecto Educativo Institucional 2018 y la resolución directoral 033.3 de la Dirección Regional de Educación, se resuelve reconocer y felicitar primero a los asesores del Grupo Bosco Innova y segundo, reconocer y felicitar a los alumnos de la Especialidad de Contabilidad Cuarto Semestre del Grupo Bosco Innova por su satisfactoria investigación realizada en el tema de Cultura y Mortalidad Empresarial en el Mercado Modelo de Huánico, conformado por, y se van apersonando por favor, Cabrera Cintiano Luz Clariza, Dueña Santillán Liz, León Turán Digna Luz, Condori Valdión Davis Antoine, Esteban Cusqui Luis Diego y Guamalí Valerio James Codo. Un placer para quien pida un fuerte voto de aplauso. Ellos sin tener la obligación de realizar la investigación porque no forman parte de este concurso, ellos no han salido representando a Contabilidad Cuarto, ellos voluntariamente han venido todas las tardes a trabajar y eso es meritorio, sin obligaciones, que les nació el sentido investigativo. Un fuerte voto de aplauso para cada uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 muchos otros han seguido parametrados muy ligados a los del año pasado a los del antiguo pasado pero una buena cantidad de especialidades han realizado procesos investigativos yo quiero nuevamente agradecer al profesor de la universidad del teléfono que nos ha acompañado desde el día de la mañana incluso trajo el día de ayer a todos los estudiantes obligados para que vean el instituto Juan Bosco está haciendo investigación y ustedes se niegan a investigar y hicimos una pequeña reunión también cuando finalizamos que es eso, que difícil es investigar bueno, ahora si sin más preámbulos comenzamos con la especialidad de sistemas cuarto semestre sistemas cuarto semestre con Jorge Salinas informática y jugadora informática en la mejora del aprendizaje tecnológico fue la ganadora de este octavo honorable porque alguien puede usar los dotes de DJ y cuando debemos usar los dotes de DJ los quedamos abajo invitamos a todo el grupo a este tema 4 nos tiene expuesto para subir 6 pedales que tenemos para cada grupo 5 pedales 5 pedales para cada grupo nos invitamos a los ponentes del tema 4 semente los ponentes del sistema 4 semente 5 pedales 5 pedales que el sistema 4 puede subir para definir la medalla 5 esperamos que para el otro año digan que llegue este tenor investigativo porque el próximo año ya se explicará qué tipo de investigaciones tiene que hacer ya no podrán estar en el testigo así ya no podrán estar en otro corte un fuerte voto de aplausos para el desarrollo de Cristina nuestro de México liderado por su asesor Jorge Miguel Salinas Illa que nos presentó la incubadora informática en la mejora del aprendizaje tecnológico muy bien ahora vamos a pasar a la siguiente especialidad la especialidad del secretariado de Cristina acá me ha hecho una anotación porque me menciona que todos los semestres de la 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 no han realizado mucho un trabajo investigatorio ha sido más que nada un trabajo monográfico entonces me ha incidido que podamos trabajar en medio porque me dice si si hubiera sido para tener a nivel investigatorio no le podríamos dar por ganador a ninguno porque no han tenido todos los cortes de investigación pero lo voy a considerar como un trabajo monográfico dentro del trabajo monográfico dentro dentro del trabajo ganador de la especialidad de secretariado ejecutivo tenemos a la especialidad de secretariado ejecutivo cuantos servicios vulnerados por la docente y con actitudes y prácticas éticas de la secretaria ejecutiva dentro de su ejercicio profesional invitamos a que las ponentes puedan pasar de su en de su en la ¡Gracias! 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 víctimas. En el caso de responsabilidad, aquí es una aportación, ya como yo, ¿no? Que es decir, en la tarde, ingenio, libertad, no suave ni por parte de los profesores ni por parte de los propios adultos, pero es un pueblo que se está llevando como aprendizaje de cada una de las ponencias de la vida. La socialidad es la responsabilidad. El semestre, no sé qué norma, pero es un resultado que no puede ser lo de cual. El semestre ganador es el semestre de contabilidad, cuarto semestre, con la comunidad de Ciudad de la Nación con el medio ambiente. Invitamos a los archivos de atención. Gracias. ¡ reassustura! ¡ potential! ¡ swift! ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!